Entonces continuando con el montaje y aquí les tengo el medio cultivo con el que yo trabajo Entonces ya está depositado dentro de mi vaso, vamos a trabajar un volumen de 10 litros porque tenemos parte de mi montaje porque he montado a 10 litros, el 1% es el inoculo que yo manejo para este montaje, entonces vamos a meter los bafles, ya les había mencionado, colocándolos hacia arriba aquí está la L, hacia arriba, voy con mucha suavidad, preferiblemente agarrándolos desde adentro agarrándolos desde adentro y ya cuando esté adentro ya pasado, lo libero suavemente los dejo caer, perfecto, libre, van a ser instalados ¿Listo? Como bien les menciono, yo no trabajo fermentaciones estériles porque trabajo con un consorcio microbiano entonces yo no tengo inconvenientes con esterilidad Entonces, en este caso ya tengo instalados mis bafles, ahora vamos a instalar la tapa para que ustedes vean cómo se hace necesario colocarla En este caso aquí me va a ayudar uno de los, de parte de mi equipo de trabajo, que es Esteban Entonces vean por favor cómo se coloca, se coloca en diagonal la tapa y luego ingresa suavemente ¿Listo? Gracias Esteban Es la persona que me ayuda, ingeniero de alimentos Y vamos a cerrar el dios reactor Entonces aquí están las arandelas, las colocamos en cada uno de los, de los tornillos que sobresalen en los extremos de la tapa Y vamos a poner, ajustar los tornillos primero, ¿cierto? Los coloco todos Pero los pongo medio ajustos, los que estén en diagonal ¿Cierto? Para poder tener un ajuste más o menos homogéneo Entonces empiezo con estos dos, los ajusto, los ajusto, luego y con estos dos, los ajusto Aquí está, y luego ajusto estos dos Ahí lo tengo cerrado Ahora seguimos con el montaje del dios reactor De accesorios que tiene el equipo, en la parte de la tapa Bueno, vamos ahora a colocar el sensor de pH Es importante tener agua destilada junto con un bíker Para poder enjuagar el sensor de pH ¿Cierto? Siempre es preferible que el pHímetro, en este caso, ya esté previamente calibrado Ya les voy a mostrar cómo se hace al interior del equipo Pero, importante que ya esté instalado en el equipo para cuando voy a calentar mi medio de cultivo Porque es importante que esté instalado, es para poder hacer la calibración desde la torre ¿Listo? Espero que me hayan entendido esa parte Entonces, ajusto todos los tornillos Los tornillos que no hacen parte, pues, de mi De mis fermentaciones Los ajusto todos ¿Listo? Y también es importante tener en cuenta la glicerina Para, eh, para el... Para la temperatura Entonces, vamos a colocar la manta La manta térmica Vamos a meterla en la parte interna Dentro de los De las barras de acero inoxidable Y esto tiene unos gigantes La idea es que los calomas, pues, son los calomas, necesitas Es que voy a incorporar la manta Y, perdón Y ajustar Los, eh Los pegantes ¿Cierto? Lo coloco aquí De tal forma, pues, que me haga Que me tape todo el líquido Porque es lo que necesito que aplique el calón Importante que cada uno se dé cuenta Que estos, estos, el dispositivo Que va unido al equipo ¿Cierto? Que va unido Tenga Tenga engrane en cada uno de estos agujeros Que estoy viendo en la parte de aquí Entonces Si logran detallar muy bien Que cada uno de estos agujeros Tiene una disposición en especial Y vean que estos también ¿Cuál es la idea? Que usted mire exactamente Donde engrana Cada uno de ellos Y Presione Y ya después que estén adentro Van a ajustar ¿Listo? Entonces Es un Es un paso realmente De mucha delicadeza Para no ir a dañar Cada uno Entonces vean que ya está instalado Después Presiono un tanto hacia adentro Y ajusto mi rosca ¿Ven? Con mucho cuidado Sigo ajustando ¿Listo? Lo tengo ajustado Vamos ahora A colocar Entonces vean La parte de aquí Dice calor En inglés ¿Y qué me está proporcionando ese calor? La manta Que ya les había mostrado Entonces Ahora vamos con temperatura ¿Quién me va a censar la temperatura? La termocupla Aquí están los mismos Los mismos Pistoncitos ¿Cierto? Entonces vamos a colocarlos En el mismo sentido Que estén Dentro De la temperatura Y lo que hago es finalmente Ajustarlo con la rosa Y ya Voy La termocupla Con la glicerina ¿Cierto? Que está aquí La glicerina Y vamos Acá en la parte de arriba Ya tenemos El agujero ¿Cierto? Que va Que se llenan Con unas tantas gotas Siempre me gusta Que esté un poquito Más arriba Lo normal Y si se dan cuenta En la parte de abajo Por favor Van a enfocar aquí Este Que hacemos Es colocarlo dentro Y Cuando haga ese sonido Tac, tac, tac Lo que estamos diciendo Es que la termocupla Llegó al final Del Nuestro dispositivo O sea que yo puedo ya saber Qué tipo De Qué tipo de temperatura Estoy teniendo Al interior Del vaso ¿Ok? Entonces Continuando Con Con el pHímetro Entonces Aquí está el puerto En la parte de arriba Nosotras Por facilidad Nos colocaba Que dice pH Entonces quitamos Este Este es uno de los puertos Es importante tener en cuenta Que cada uno de estos puertos Tiene adentro También unos 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 empaques Y hay que tener mucho cuidado Para que no se vayan a perder ¿Ok? Entonces Vamos acá Quitamos La parte inferior Del sensor de pH Está la solución Para mantenimiento De nuestro sensor Entonces Lo quitamos De la solución En la parte de abajo Nunca Debe ser Debe ser Tenida Con mucho cuidado Limpiamos con agua destilada No secamos No tenemos por qué secar Porque empezamos A disminuir La vida útil Del Instrumento Entonces con mucho cuidado Vamos a pasarlo Una cierta presión Y vamos hacia arriba Listo Con mucho cuidado Un sensor que también Es muy costoso Es este Pero la idea Es que si usted Tiene muchísimo cuidado No va a tener inconvenientes Con él Porque me gusta Hacerlo así Y no colocar El tornillo Y colocarlo aquí Y empezar a presionar Porque no quiero tener Ningún tipo de inconveniente A la hora pues de Y va dentro De la solución Con mucho cuidado Listo Hasta el final Y aquí Ya empiezo A dar vueltecitas Con mucho Mucho cuidado Ahí ya tengo Mi sensor de PH Colocado Dentro Acá tengo el cable Como bien se los ha mencionado Desde el principio Entonces ¿Cuál es la idea? Coloco Y Vean que ya quedó instalado Y Giro El resto de la rosca Ahí lo tengo Y Voy otra vez a los pistones Para llevar el equipo Aquí dice PH Entonces Miro la disposición Donde cada uno de estos Lo meto Ahora lo tengo ahí colocado Y Enrosco ¿Listo? Ahora Continuamos A ver No Eso es Gracias.